Comenzamos con la final de la UEFA Champions League Liverpool logra coronarse después de llegar a dos finales consecutivas El resultado terminó dos goles por cero favorable por el conjunto de Jurgen Klopp Mohamed Salah abrió el marcador justo segundos después de comenzar el partido Fue por la vía penal El primer tiempo terminó con pocas llegadas Ya para lo que fue la segunda mitad El Tottenham se fue con todo y no se cansó de atacar Pero no pudo llegar el gol al 87 Origi terminó con las esperanzas del Tottenham Y le dio el título a Liverpool Quien bien merecido se lo tienen Gran temporada de Jurgen Klopp y compañía Este y todos los resultados de tu equipo favorito Los puedes encontrar en la aplicación de OneFootball Te dejo el link de descarga gratuito en la descripción Antes del partido Jurgen Klopp recibió la siguiente pregunta ¿Qué aprendiste de la final del año pasado? Y esto respondió Del año pasado aprendí que te pueden hacer un gol de chilena desde 18 metros En el mercado de fichajes Ancelotti quiere volver a entrenar a James Rodríguez Ya lo tuvo en el Real Madrid Y en el Bayern Si finalmente el club alemán no ejerce la opción de compra El técnico italiano aprovechará para llevárselo al Nápoles Habla de que el Madrid pedirá alrededor de 70 millones de euros El diario AS asegura que James ya le dio el sí a Ancelotti Por lo que las negociaciones serían bastante sencillas A menos de que Juventus se meta en la pelea Esta mañana la prensa española publica que tanto Griezmann como Neymar Podrían recalar en el Barcelona para la próxima temporada El deseo de ambos jugadores es vestir la camiseta vulgrana En exactamente un mes La cláusula de rescisión de Griezmann bajará los 120 millones de euros Mientras que el costo de Ney rondará los 220 millones de euros Un tridente de ensueño que de momento parece imposible Te dejamos la pregunta del día ¿Crees que Neymar regresa algún día al Barcelona? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video El Barcelona no entrará en ninguna subasta por The Light La oferta del Barcelona es firme 80 millones de euros al Ajax Mino Rayola, su representante, está pidiendo entre 8 y 10 millones de euros por comisión Pero el Barcelona se niega a pagar esa cantidad Veremos cómo evolucionan las negociaciones en los próximos días El Real Madrid irá por Pjanic En caso de que Paul Pogba o Christian Eriksen no terminen llegando El Bosnio de 29 años tiene un valor de 80 millones de euros Cantidad por la que Juventus estaría encantado de dejarlo ir Por otra parte, el Benfica confirma que tiene cuatro grandes ofertas sobre la mesa por el traspaso de Joao Félix El delantero de 19 años tiene una cláusula de 120 millones de euros Por lo que se espera que salga por una cifra que ronde los 100 millones Manchester City es quien más interesado está Pero Juventus, Real Madrid y Atlético no se quedan atrás Mariano suena como sustituto de Rodrigo en el Valencia En España dan por hecho el traspaso, el cual costará un poco más de 20 millones de euros Antonio Oconte no quiere dejar salir a Peresic Según la Gazzetta, el nuevo entrenador del Inter de Milán Le ha cerrado la puerta de salida al croata de 30 años Cuyo valor es de 35 millones de euros Lucas Hernández y Pavard llegarán a reforzar la defensa del Bayern Múnchen Pero Jérôme Batem se niega a darse por vencido Quiero mostrar mi clase de nuevo después de esta temporada decepcionante Aseguró Diego Costa se queda, aseguró el presidente del Atlético de Madrid Cuando le preguntaron sobre el interés del Nápoles en fichar a su delantero Lionel Messi vuelve a ilusionar a los aficionados argentinos En una entrevista para Fox Sport dijo lo siguiente Quiero retirarme habiendo ganado algo con la Argentina Voy a seguir intentándolo tropezar y volver a levantarse para luchar por mi sueño No me quiero quedar con esa sensación de que no se dio Por último, habló de sus compañeros y excompañeros Extraño a Xavi e Iniesta Sabíamos que ganábamos Jugáramos contra quien jugáramos Sabía que ganábamos Neymar es un fenómeno Declaró Estas fueron las mejores respuestas del video anterior Esto es todo por el video de hoy Gracias por llegar hasta el final del video Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales ¡Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales! Subtitulado por Jnkoil